El consulado me dijo que yo no podía solicitar al consejero político, señor. Señor, es una súplica como madre, señor. Es una súplica por la justicia, porque ese señor no me quiere atender como cubana, como madre cubana. Yo no tengo que ir a la Casa Blanca, yo tengo que ir a donde están ustedes, porque no me dejan entrar, no me dejan llegar a usted, señor. Dice el que el embajador me negó que no entrar. Llega afuera, se habla afuera, se habla afuera, se habla afuera. Oye, habla afuera, no me dejan entrar, no me dejan entrar, no me dejan entrar, está bien, diplomáticos no, está bien. Este señor me echó, me dijo que me tenía que ir, que qué eran las imágenes. Que me tenía que ir de aquí. Es decir, y esos que vinieron, ya les digo, y les hemos hecho el mundo, que en el cuerpo diplomático, aquí no hay ningún cuerpo diplomático. Repítame, ¿qué le dijo el señor? El señor que me fuera, que él no me podía atender, que qué hacían las imágenes aquí. Entonces yo les estoy explicando, que yo de mediodía estoy pidiendo y suplicándole al cónsul que me deje entrar a ver al consejero político. Yo estoy pidiendo ayuda al consejero político. Y me la han negado. Ya vieron, me sacaron a empujones. No quieren, no quieren. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, yo ahora voy a hacer, imagínense usted una madre desesperada en esta situación. Mis pies no se van a cansar. Yo vengo de la Florida. Mis pies, yo voy a denunciarlo a todo, al mundo entero, yo voy a tocar puertas. Alguien me tiene que oír. Porque es una injusticia. Y ya se ve que es manipulado por el régimen, por el gobierno. Es un gobierno, no es un régimen dictatorial. Yo estoy hablando de una madre que está pidiendo suplica, de ser perdonado en el mundo. ¿Va a regresar a Miami? Yo pienso regresar a Miami y voy para Cuba. Mis hijos me necesitan, mi hijo me necesita, mi hijo está en condiciones y voy para Cuba. Yo quería, tenía la esperanza de que los diplomáticos me atendieran, me oyeran, me elevaran lo que le estoy pidiendo al gobierno. Y ya de hecho, ya vieron la actitud, me lo niegan. En Cuba, ya sé Raúl Castro, Díaz Canel, que iré presa, porque incluso el embajador me lo dijo, que si no me iba, me iba a conducir con las autoridades diplomáticas. Lo que he recibido es amenaza, por solamente pedir de que se me oigan mis súplicas y la justicia por mi hijo. Mi hijo es víctima de un atentado de un policía. Gracias, señora. Muchas gracias.